Hermana ministra, nuestras sinceras felicitaciones por realizar este tipo de eventos. Asimismo, quiero resaltar, como cabeza de Estado en varios ministerios, he visto poca concurrencia, pero hoy veo, creo que ha faltado a cientos, hay mucha concurrencia, seguramente porque lo estiman. Hermana ministra, hay que recordar, su rendición de cuentas está siendo bajo la Constitución Política del Estado, en las normativas respectivas de las convenciones internacionales, y eso habla muy bien de usted, porque transparenta su ministerio, porque libra de toda la corrupción que puede existir. Caso que no hay, pero es muy importante ese tipo de rendición de cuentas. Asimismo, queremos resaltar, hermana ministra, de todo el acompañamiento que hace a nuestro hermano Evo Morales. Hemos estado viendo a nivel nacional, internacional, promoviendo cultura. Eso es trabajar por la cultura, hermana ministra. Muchas felicidades. Asimismo, queremos resaltar, si estamos acá presentes, es porque la hermana ministra es alteña. Como nunca tenemos una ministra alteña y hermosa y bonita que la acompaña a nuestra hermana Evo Morales. Muchas felicidades, hermana ministra. Muchas felicidades.